Los 12 niños rescatados de la cueva de Tailandia han sabido este domingo que un buzo perdió la vida durante las tareas de rescate. La noticia les ha conmovido y por ello han querido rendirle un homenaje. Todavía ingresados en el hospital, todos los niños han posado con un retrato de Saman Kunan, el buzo de la marina tailandesa fallecido. Kunan perdió la vida durante las tareas de rescate cuando trataba de abrir una vía de oxígeno para los pequeños que llevaban más de 10 días atrapados en la cueva. Los 12 menores y su entrenador se encuentran en estos momentos en el hospital, donde están siendo atendidos tanto física como psicológicamente para que puedan recuperarse tras pasar casi 15 días en la cueva. Según ha anunciado las autoridades tailandesas, recibirán el alta este jueves.